¡Mira cómo se aman! Así como los primeros cristianos, que se diga eso de nosotros. Conoce más sobre la vocación a la vida consagrada y sobre todas las congregaciones religiosas que hay en nuestra Arquidiócesis de León. ¿Sabes qué son los votos religiosos y la vida en comunidad? Entérate aquí qué son y cómo se viven en nuestro programa COINONIA. Síguenos todos los lunes en punto de la una de la tarde, aquí por Radio Cristo Rey, porque la radio evangeliza tus sentidos.